Hola a todos, en vídeos anteriores veíamos las pruebas con el cortador de corcho blanco de Porespan realizado de tipo portátil, sobre un soporte, sobre un listón de madera, dos varillas metálicas, dos varillas roscadas y el hilo, el hilo procedente de una bobina de un secador de pelo, de la resistencia de un secador de pelo. Pues bien, lo dicho, veíamos este, que era portátil y otras pruebas que he estado realizando, realicé uno de sobra y mesa, que creo que puede ser interesante verlo por si a alguien le puede ser de ayuda. El de sobra y mesa, sencillamente lo que he hecho es una base de madera, un taco de madera, al mismo le he hecho un hueco para poder incluir una bombilla, ahora veremos por qué, un interruptor de encendido y apagado, dos terminales donde aplicamos la alimentación, tanto a un extremo del hilo como al otro extremo, por lo tanto el interruptor y la bombilla están intercaladas en el circuito de encendido, todo es un circuito serie, sencillamente, le he colocado un muelle para que me estire el hilo en la parte superior, sujeto por un tornillo y dos roscas de metal, dos tuercas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, sencillamente para que el hilo cuando pase no caliente y queme la madera, no es para nada más. Pues bien, este es un cortador de sobremesa, alimentamos el mismo, lo voy a alimentar en este caso con un transformador de foco halógeno, que ya habéis visto en otros vídeos, que sirve perfectamente para alimentar este tipo de cortadores, y lo dicho, la bombilla está intercalada en el circuito, ¿por qué tengo intercalada una bombilla de automóvil, una bombilla de coche en el circuito? Yo os lo explicaba en vídeos anteriores, y es porque el hilo de Nicrom, si no le damos una determinada longitud, el mismo se calienta excesivamente, se pone al rojo vivo. Si yo no hubiera intercalado la bombilla, este hilo es demasiado fino, no es el de secador de pelo, que es un poco más grueso, es un hilo que compré aparte, lo dicho, este es un poco más fino, por lo tanto, se calienta con mucha más facilidad, y debido a la escasa distancia que tiene, también se calienta con notable facilidad, se pondría al rojo vivo. Para evitar esto, pues sencillamente he intercalado en serie con dicho hilo, y con el interruptor, una bombilla de regulación de intensidad. La misma impide que pase una intensidad excesivamente elevada por todo el circuito. Pues bien, conectamos, encendemos, ahí tenemos la bombilla, estaba apagado el otro interruptor que tengo de perilla, encendemos, ahí tenemos nuestra bombilla encendida, lo que hablábamos, ahí la veis, no se llega a encender 100%, sino que solamente se pone tenuemente, nos puede servir también como indicador de que el circuito está alimentado, que está funcionando, y nada, le damos ya las pasadas que necesitemos, y cortamos con nuestro cortador de por span. Por supuesto que si alimentamos el mismo con una batería, en lugar de con el transformador, que lo estoy alimentando ahora, calienta un poco más. Este tipo de circuitos calientan más en corriente continua, también falla el interruptor por lo que habéis visto, calientan mucho más en corriente continua que no en un circuito, en un transformador de corriente alterna, pero funciona igualmente. Ahora vemos cómo va cortando, y listos. Pues nada, solamente es una idea más para los que el cortador de tipo portátil no les vaya bien, no les guste, solamente espero que os sirva de inspiración, por si alguno el tema de realizar un cortador de sobremesa, pues le es más útil. Y lo dicho, cuando el hilo se pone al rojo vivo, si tenéis una distancia excesivamente pequeña de hilo, le podéis intercalar en serie con el hilo una bombilla, y reducís la intensidad que circula por el circuito, por lo tanto corta más adecuadamente, no se pone el hilo al rojo vivo. Espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado, un saludo para todos.